Música No me dio vértigo cuando me nombraron director, lo que sí me da vértigo es ver la responsabilidad. Tiene más lectores y tiene más responsabilidad. Eso sí me da vértigo. Ser responsable con los periodistas que tengo y con la sociedad. Yo creo, a mí cuando vamos creciendo me preguntan, oye, ¿estás creciendo mucho? Efectivamente, ya somos, bueno, estamos cerca de un millón de lectores diarios. Estoy saliendo mucho, me llaman para dar charlas. Me dedico a estas cosas que son un poco el protocolo, ¿no? Pero a mí me dices, ¿te gusta estar en la relación? Me encanta. O sea, es la adrenalina. La adrenalina de estar en la relación de buscar el scoop diario al día siguiente, de hablar con unos, con otros, de palpar la relación, la tensión. Me encanta estar en la relación. Disfruto muchísimo estando con mis compañeros de trabajo. Es lo que más me gusta. Cuando un periodista se sienta en una mesa a negociar grandes operaciones corporativas, pues será un empresario, pero no será un periodista. Cuando un periodista sale al balcón a celebrar que su partido ha ganado, será un futuro ministro, será un futuro político, pero no será un periodista. Cuando el periodista ha ejercido lo que no es, ha hecho mucho daño a la profesión. Yo creo que las grandes cabeceras tradicionales, digamos, por su dependencia, muchas veces económica y política, ha perdido la fuerza de antaño. Entonces, ese testigo lo está recogiendo la prensa digital, porque no tiene tanta dependencia económica. Hacer un periódico, un proyecto digital, es mucho más fácil, mucho más accesible, y te permite levantar más alfombras, porque no tienes esa dependencia del ámbito económico.